A mi me vieron Piense en que estoy allá Te voy a tumbar a uno, te voy a dejar a uno Puedo ir a los dos SI Ya papi, te lo llevaste verdad Me echo jodan estos zombies Vamonos entonces, ahora si nos podemos ir ¿Cuántos te quedan? Oh oh Alguien llegó ¿Oíste eso? Tengo brecha, tengo brecha Mira ahí, mira ahí, los zombies lo están siguiendo Ya, aquí No, yo vi que te pegaron un tiro Tengo brecha Vente Ya tienen los tres verdad No Como que te falta uno si mataste mucho No, uno, dos El otro no me contó El pasado Hey, como que estaba lejos No entró Que fuerte Pero aquí hay otro Está bien, aquí hay otra cosa violeta ¿Qué te pasa? El otro me dice que el puerto ya se está mojando Tiene que estar cayendo agua Está lloviendo Está lloviendo Entró una cosa transparente Ay, Dios Sonido No, no No, no Lo que te falta Lo que te falta No, no, no No, no, no ¿Me gusta ahí? ¡Suscríbete!